Del libro Dominando tu camino a la cima, del autor Joey Girard. Capítulo 2. Atreverse a soñar. Soy un soñador. ¿Acaso no lo somos todos nosotros? Estas son las palabras iniciales de una canción popular, pero aquí hay mucho más que poesía. Fue el poeta Percy Weiss Charlie quien escribió, pero podríamos ser todos. Soñamos todos. Los poetas a menudo señalan la verdad. Creo lo que dijo Charlie. Los sueños son los que hacen que la vida tenga más sentido. Hay muchas personas que dicen que los soñadores no son hacedores. Sin embargo, digo que esto es incorrecto. A menudo, cuanto más grande es el sueño, más grande es el logro. El mundo está lleno de personas que se atrevieron a soñar en grande. Sus logros fueron tops, que fueron dominados por atreverse a soñar. Por supuesto no estoy hablando de los sueños que vienen cuando te retiras por la noche. Oh, Dios no lo quiera, pesadillas. ¿Qué tal soñar despierto? No, aunque Edgar Allan Poe, autor de tantos muchos cuentos y poemas famosos, una vez dijo que aquellos que sueñan de día son conscientes de muchas cosas extrañadas por aquellos que sueñan solo de noche. En este momento, en algún lugar, alguien está soñando, creando un top para apuntar, pero soñar con algo y esperar que caiga en tu regazo es simplemente una ilusión. Lo importante es atreverse a soñar en grande, luego tomar acción para hacerlo en tu realidad. Trabaje inteligentemente para llegar allí. Conozco a un joven que está haciendo exactamente eso. Él es un estudiante de secundaria de mi propio estadio, Michigan. Me dijo que ha vendido muchas cosas de puerta en puerta. Artículos como dulces, barras de chocolate, diccionarios, joyas, velas y maíz enlatado. Atreverse a soñar en grande, este adolescente está ofreciendo empleo a varios de sus amigos para que vendan por él. Ahora está iniciando a vender productos como un proyecto de recaudación de fondos para las escuelas. ¿Cuál es su sueño? Realizar una brillante carrera como vendedor rompiendo todos los récords. Y apuesto a que su sueño sea la realidad. Ya está dominando su camino. Desde velas hasta maíz enlatado hasta quién sabe qué. Tal vez automóviles, valores, bienes raíces o electrónica. Puedes dominar el importante paso de atreverte a soñar en tu camino hacia la cima. Lo hice y te voy a demostrar cómo, de manera positiva y efectiva, tan pronto hayas dado este paso, lograrás que funcione para ti. Verás que los otros pasos se basan en este. Es como construir bloques y los apilas un bloque a la vez. Anteriormente mencioné la canción Soy un soñador. ¿Acaso no lo somos todos? I am a dreamer. Aren't we all? Otra canción popular es Con los ojos bien abiertos estoy soñando. A esto lo llamo soñar despierto. Estoy totalmente despierto, sí, pero para usar el paso con la mayor ventaja. Estoy despierto soñando, pero con mis ojos cerrados. Pintar cuadros mentales. Los psicólogos lo llaman visualización, pero visualización es una palabra de dos bits en mi vocabulario. En cambio, me gusta llamarlo pintura. Pintar cuadros mentales. La técnica es una forma efectiva de convertir un sueño en realidad. Funciona de diferentes maneras para diferentes necesidades y puede ser eficaz para ayudar a perder peso, dejar de fumar, controlar el estrés, generar confianza o fortalecer la fuerza de voluntad. Por supuesto que no es mi idea. Simplemente adopté la técnica de un filósofo francés llamado René Descartes, quien afirmó que en realidad su cuerpo es el razonamiento de su mente y sus pensamientos. Descartes, a menudo llamado el padre de la filosofía moderna, expresó su convicción diciendo, pienso, luego existo. También tomé prestado algo más de Descartes. Lo que sea que hizo en el campo de la filosofía y en las áreas de las ciencias y las matemáticas lo hizo paso a paso, un paso a la vez. Yo simplemente agregué la idea de que el ascensor no funcionaba. No había ascensores en su día. La gente le dirá que la visualización existe desde hace mucho tiempo. Tienen razón. Pero cuando les digo que llamo a la técnica pintar con imágenes, dicen que eso ha existido desde hace mucho tiempo también. No tanto. Cuando les digo piensa, la mayoría cree que me refiero a esos carteles que cuelgan en las paredes de las oficinas o en algunas tiendas y vestuarios o en varios adhesivos para parachoques. ¿Lo recuerdas? Siempre que veo uno me río, porque la mayoría de ellos son ingeniosos. Pero eso es todo. Piensa en la primavera. Piensa delgado. Piensa en grande. Piensa en la nieve. Piensa en ganar. Algunas están mal escritas a propósito, como tink, para provocar una sonrisa o para torcer el sentido de las palabras. Como piensa o tink. Son sólo palabras. Me pregunto quién las inventó. Sin embargo, ver esas palabras no es suficiente. Necesitas ver más allá de las palabras y pensar en imágenes. Atrévete a soñar. Luego, crea la imagen. Crea en tu mente la imagen de ganando y nevando, siendo delgado y disfrutando de la fiebre primaveral, o viendo lo que te atreverías a hacer si tus sueños se hicieran realidad. No sabías que podías hacer eso, ¿verdad? Prueba esto. Aléjate por unos momentos. Encuentra una oficina vacía, una habitación en tu casa, un rincón del patio, cualquier lugar donde puedas relajarte. Estar libre de interrupciones y cierra tus ojos. Ponte cómodo en una silla, en el suelo o en el césped. Cierra tus ojos. Ahora, imagina ante ti un lienzo vacío que descansa sobre un caballete. Con los ojos cerrados, vete a ti mismo tomando un pincel pequeño, sumergiéndolo en pinturas al óleo o acuarelas. Entonces, atrévete a soñar y pintar tu cuadro. Mantén los ojos cerrados y trabaja en tu lienzo. Puedes borrarlo ya pintado las veces que quieras y comenzar de nuevo si crees que debes hacerlo. Sea cual sea tu sueño, piénsalo, míralo y vívelo. El libro de Proverbios dice, ¿Cuál es tu pensamiento en tu corazón? Tal es él. 23.7. Y eso es anterior a Descartes por cinco o seis mil años. En Mis pasos hacia la cima lo expreso así. Tal como te ves a ti mismo en tu mente, así eres. El principio puede ser tanto negativo como positivo. Por ejemplo, si te ves a ti mismo rodeado de un halo negativo, como un perdedor, un mentecato, un fracasado, un bobalicón, una violeta que se encoge, una lelí o un sabelotodo, eso es probablemente lo que eres. ¡Guau! Es hora de hacer algo sobre eso. Es hora de hacer un cambio. Es hora de eliminar lo negativo y acentuar lo positivo. Permíteme contarte dos casos en mi vida en los que hice exactamente eso. Usé este principio de manera positiva. La imagen mental de mi padre. A lo largo de mis años de juventud viví con mi padre diciéndome a diario que nunca llegaría a hacer cualquier cosa. Ahora veo que su actitud negativa fue la causa de mi éxito. Por supuesto, yo también, sin darme cuenta de que mi motivación era simplemente mi deseo de le demostraré. Desquitarse no es buena motivación. Sin embargo, lo usé. El amargo recuerdo está detrás de mí ahora y agradezco a mi difunto padre todos los días por su impacto negativo como lo fue en mi vida. Cuando comencé a vender automóviles en 1963, a la edad de 35 años, tenía muchas dudas sobre mí mismo. Después de todo, acababa de llegar de un fracaso en el negocio de la construcción de viviendas. Ahora, más que nunca, me pareció que mi viejo tenía razón cuando dijo que nunca llegaría a nada. Poco después de que comencé a vender autos, me senté después de horas en mi oficina. Me relajé y me puse cómodo. Y mientras estaba solo, me aislé del mundo. Cerré los ojos, coloqué un lienzo sobre el caballete y cogí un pincel. Nadie me había dicho que hiciera esto o cómo hacerlo. Eso simplemente parecía una idea cuyo momento, como dicen, había llegado. Empecé un retrato y la foto era de mi papá, no mía. No me vi en la imagen en absoluto. Lo que vi fue que mi padre estaba totalmente equivocado, con el seño fruncido en su rostro y las palabras, Joey, nunca llegarás a nada en sus labios. Me concentré en esa foto todos los días, siempre viendo en mi mente el placer de demostrar que estaba equivocado en algún momento en el futuro. Por equivocada que fuera la motivación, mantuve ese sueño de éxito como vendedor por encima de todo. Y concentrado en esa foto de mi viejo, ocurrió algo increíble. Comencé a vender coches como reguero de pólvora. Sin embargo, no puedes ir por la vida con los ojos cerrados. Lo siguiente que debe hacer es girar el ojo de la mente. Piensa en la imagen de la realidad. En mi caso, puse una foto enmarcada de mi papá en mi escritorio de oficina. La imagen en pensamiento se había convertido en mi imagen real. Me concentré en ello. Cada día yo reafirmaba mi resolución de mostrarle. Funcionó. Tres años después, a los 38, llegué a la cima como el número uno del mundo. Vendedor minorista. De repente me di cuenta de que no había estado vendiendo esos cientos de autos a los prospectos y propietarios. Había vendido cada uno de esos autos a una foto de mi papá. La imagen de pensamiento de los profesionales. En el camino, amplié mi técnica de pensar en imágenes. Empecé a recortar fotos de boletines de la compañía y revistas comerciales de los mejores vendedores de automóviles para la marca de autos que vendí. Los profesionales, los que batieron récords. Pegaría esas fotos en la pared de mi oficina. Estas siempre sorprendían a la gente con la que trabajaba. No les dije mi secreto. En cambio, cuando yo podía estar tranquilo, me sentaba, cerraba los ojos, volvía a tomar el pincel y empezaba a pintar. La imagen mental era batir sus récords de ventas, queriendo asegurarme de que mi mención en el libro Guinness de los récords se mantuviera vigente. Superé a todos los mejores vendedores. Primero en el concesionario, luego en la zona, luego en la región y finalmente en América y en todo el mundo. Ninguno de esos vendedores supo nunca que, en la imagen de mi pensamiento, les estaba vendiendo mis autos. Anteriormente mencioné que hubo dos momentos en mi vida en los que usé la técnica de pensar en imágenes para hacer realidad lo que me atrevía a soñar. La segunda situación tenía que ver con cantidades fuertes, mayúsculas. La imagen mental de un gordo. Hace años me veía a mí mismo como un vagabundo y estaba contento de seguir siendo así. Yo estaba muy gordo, unos 75 de altura y en ese momento pesaba 93 kilos. En realidad no era obeso, pero yo no me sentía bien con mi imagen. Para un vendedor la imagen es muy importante y mi imagen no era lo que debería ser. A menudo me encontraba en un extremo de la sala de exposición de la concesionaria de automóviles donde trabajo. Oía a un prospecto preguntarle a otro vendedor. Estoy buscando a Joey Girard. ¿Dónde está? No me gustaba cuando escuchaba al compañero de ventas decirle al cliente potencial. Girard es ese, el gordo que está ahí. Decidí hacer algo al respecto. Tuve que perder 50 libras de manteca. Esto se convirtió en un top para mí en ese momento. Entonces lo intenté haciendo dieta, pero no pasó nada. Compré contadores de calorías y no pasó nada. Compré una nueva báscula para el baño. Me paraba sobre ella y la aguja no se movía ni una fracción de una onza menos. Hacía ejercicio, una docena diaria, dos docenas diarias. No pasó nada. Entonces recibí algunos consejos de Jack Platán, el rey del acondicionamiento físico a quien conocí en un banquete de premios Golden Plate. Leerá sobre la historia de éxito comercial de Jack en el capítulo quince. Así que eres el vendedor más grande del mundo, me dijo. Me miró de arriba abajo. Luego me dijo que le gustaban mis técnicas de venta profesional. También dijo que desde el cuello para arriba era guapo, pero que del cuello para abajo era feo y necesitaba sacar toda esa grasa de mi cuerpo. Tenía razón, por supuesto, pero lo que me dolió fue que dijo esto frente a una habitación llena de personas, incluido mi amigo el difunto Lowell Thomas, el primer locutor de radio del mundo y autor de muchos libros. Leerá sobre Lowell en el capítulo dieciséis. Jack me dio algunos ejercicios y consejos de dieta y un consejo. Dijo que más que dieta y ejercicio, es necesario mejorar la imagen propia y eso ayudará en mucho a elevar la autoestima. Unos días después me miré en el espejo después de ducharme y me di cuenta de que la imagen que viera, la de mi verdadero yo y no una imagen de la persona que quería ser. Sabía que mi meta de perder cincuenta libras era una ilusión, que mi imagen mental tenía que ser una de logro. Me senté en una silla cómoda, me relajé, estaba solo y me aislé del mundo. Cerré los ojos, apoyé un lienzo en el caballete y cogí el pincel. Empecé a pintar una imagen de quién quería ser y cómo quería verme. Hasta ese momento todos los lectores me habían recomendado, sugerido e incluso amenazado con bajar de peso por razones de salud. Pero Jack Latain había sido bastante franco cuando dijo que yo me veía feo del cuello para abajo. Mi motivación para pintar una imagen mental era simplemente que yo quería verme bien. Del cuello para abajo también. Pinté a un Joey Girard delgado, esbelto y musculoso. Una gran imagen de ensueño. Como dije antes, la idea es atreverse a soñar, pero luego inmediatamente ponerse a trabajar inteligentemente para que eso se haga realidad. Todos los días, a partir de entonces, a primera hora de la mañana, me sentaba, cerraba los ojos y me concentraba en la imagen del yo delgado que había creado, de ese yo en el que deseaba convertirme. Con esa imagen en mi mente, seguí mi dieta, hice mis ejercicios y ahora todo comenzó a trabajar de alguna manera misteriosa. Una vez más, la imagen mental comenzó a convertirse en toda una realidad. Puse mi imagen mental en un traje de buena calidad diseñado para adaptarse a una figura esbelta. Mi figura idealizada. El traje se complementaba con una fina camisa y corbata, calcetines y zapatos. Todo coordinado. Este guardarropa estaba en tallas más pequeñas de las que usaba todos los días. Entonces, nuevamente fue un sueño en realidad. Fui de compras y me compré un traje, una camisa, una corbata, calcetines y zapatos nuevos, de las tallas de las de mi imagen mental. Este guardarropa era varias tallas más pequeño que el que yo vestía. Colgué el traje en el armario, luego guardé la camisa y la corbata, los calcetines y los zapatos. La ropa nueva fue una motivación constante, tal como lo había sido la foto de mi papá y las fotos de vendedores profesionales, mientras yo continuaba aumentando mis ventas de autos. Pronto me acerqué a la imagen mental que había pintado. Adelgacé al tamaño del traje y me he quedado ahí desde entonces. Algunas personas podrían argumentar que la dieta y el ejercicio por sí solos habrían funcionado y que no necesitaba pintar imágenes mentales de la figura de mis sueños. Tal vez sí, tal vez no. Acentuar lo positivo. Recuerda, atrévete a soñar y sueña en grande. Luego, haz una imagen mental de tu sueño. Píntalo en los ojos de tu mente, en Technicolor. Pon algo importante en tu imagen mental que pertenezca directamente a tu sueño. Un objeto como una casa, un automóvil o una flota de automóviles, un banco, un velero, una persona que no sea usted mismo o algo que no es físico, algo que no es más concreto que una idea. No hay lugar en una imagen de pensamiento para imágenes negativas. Si pintas una imagen de pensar de tu sueño y al mismo tiempo consideras qué pasa si eso no se hace realidad, puedes estar seguro de que no lo harás. No hay lugar para pensar que eso no pasaría cuando te atreves a soñar. Puedes apostar a que Ferdinand de Lisepts dijo qué pasaría si el canal de Suez no aguantara la presión del agua. O Robin Fulton nunca dijo qué pasaría si mi pequeño barco de vapor explota. Todas las imágenes de pensamiento deberían ser en positivo. Imagen teniendo éxito. Imagen ganadora. Entonces, mantén siempre esa imagen mental en mente. Con el tiempo puedes convertir la imagen mental en realidad. Un traje o vestido en el armario que aún no te puedes poner. El modelo de un coche o avión pequeño que deseas poseer. Una pequeña podadora de setos para mantenerlo enfocado en la empresa del paisajismo que planeas poseer y operar. Nunca dejes que se te escape la imagen de un pensamiento. Hay una delgada línea entre desear y soñar. Hay una línea aún más grande entre soñando y haciendo. La mayoría de la gente desea una estrella. Está bien y es divertido, pero no significa gran cosa a menos que sigas esa estrella. En otras palabras, haz algo para realizar tu sueño. Es divertido construir castillos en el aire y mantener la cabeza en el cielo, pero todo es un desperdicio de tiempo si no tienes los pies bien plantados en el suelo. Cuando te atreves a soñar, a visualizar o pintar imágenes mentales, asegúrate de que sean objetivos realistas para ti y no fantasías irreales e inalcanzables. Soy un soñador. ¿Acaso no lo somos todos?